Voy a instalar las aplicaciones de HyperOS en un Redmi Note de hace 4 años, específicamente el Redmi Note 8 y vamos a ver qué es lo que pasa. La verdad no sé qué es lo que puede suceder, si es que las aplicaciones van a funcionar o no, o si al menos algunas de ellas logra funcionar. Así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y como pueden ver estoy con varios dispositivos, sin embargo al inicio dije que lo iba a hacer solamente con este, con el Redmi Note 8. Pero quiero mostrarles aquí en los dispositivos que he estado haciendo la prueba, ustedes saben que el Xiaomi 13 Lite es mi teléfono personal y aquí es donde hago primero las pruebas. Luego les he estado trayendo todas las actualizaciones en el Redmi Note 11 Pro versión 4G y también en el Xiaomi 12T Pro para ver qué diferencias puede haber y si es compatible o no con estos dispositivos. Sin embargo hoy estos no son los protagonistas, así que lo dejaremos por aquí y vamos a trabajar con el Redmi Note 8, la primera versión creo que es la del 2019 y vamos a ver en qué se encuentra este teléfono. En qué sistema operativo, en qué versión de la capa de MIUI, así que vamos a ingresar rápidamente a las configuraciones y quiero que ustedes vean cómo está mi teléfono. Este es el primer dispositivo que traje de Xiaomi al canal y donde ustedes empezaron a seguirme. Ahí ustedes pueden ver Redmi Note 8, versión global MIUI 12.5.2.0. Wow chicos, esta versión es bastante antigua, 12.5.2.0. Ni siquiera tenemos MIUI 13 por aquí y la versión de Android que tengo es Android 11, ahí ustedes lo pueden ver. Vamos a instalar entonces las aplicaciones de HyperOS bastante rápido para no hacer largo el video, así que vamos a ir rápidamente aquí al administrador de archivos y vamos a ir a la opción de las carpetas de descargas, por aquí descargas. Ya he descargado todos los archivos que ustedes encuentran en el canal. Por aquí en la descripción les voy a dejar un playlist para que ustedes lo puedan ver. Redmi Note 8, MIUI 12.5 y Android 11. Vamos a empezar instalando de abajo hacia arriba, así que vamos a iniciar con la aplicación de seguridad, así está. Y le doy en instalar. Vamos a ver si es que realmente levanta o no esta aplicación. Instalando y se instaló chicos, se instaló. Wow, se instaló. Así que voy a salir y voy a buscar la aplicación de seguridad por aquí y le voy a llevar a la pantalla de inicio, pero por aquí para ver que ya se instaló la aplicación de seguridad. Así que voy a ingresar por aquí y al parecer sí, tengo la aplicación de seguridad de HyperOS en el Redmi Note 8. Excelente. Voy a ver si tiene las nuevas características. Vamos a ingresar aquí a uso de datos. Le damos en agree. Seleccionar. Ah, sí, está la nueva versión chicos. Está espectacular, está genial. Vamos a ingresar a la opción de batería también. Aquí sí es que me aparece el nuevo menú. Ahí está. Ustedes lo pueden ver funcionando perfectamente. La aplicación de seguridad de HyperOS. Ya ustedes conocen todas las nuevas funciones. Les he dejado un video completísimo. Ahí ustedes pueden ver en el playlist que les dejo. Buscan la aplicación de seguridad y ahí van a encontrar todas las novedades. Ahora de momento vamos a instalar la segunda aplicación. Así que vamos por aquí chicos al administrador de archivos. Y muy bien, ahora vamos con la aplicación del reloj. Vamos a ingresar a la aplicación del reloj. Recuerden Android 11 MIUI 12.5. Instalando las aplicaciones de HyperOS en el Redmi Note 8, la versión más antigua. Se instaló. Le doy tap en listo. Voy a buscar la aplicación del reloj. Se encuentra por aquí y lo voy a jalar para que ustedes vean que ya está la aplicación del reloj. Ingreso. Y vamos a ver exactamente ya está la aplicación del reloj. La nueva con los nuevos accesos directos en la parte inferior. Ya tiene todos los títulos en la parte superior. Y además me ha añadido la opción de ir a acostarse en esta parte de arriba. Donde puedo programar una alarma. Y donde el dispositivo me va a avisar a qué hora ya tengo que dormir. De eso también tengo un video explicándole todas las novedades. Pero ahí ustedes pueden ver funcionando perfectamente la aplicación del reloj de HyperOS en el Redmi Note 8. La primera versión con MIUI 12.5 y Android 11. Así que vamos rápidamente chicos a seguir actualizando nuestro dispositivo. Ahora vamos con la aplicación de la galería. Instalamos. Instalando la aplicación de galería. Al parecer va a instalar chicos. Vamos a ver qué novedades nos trae también. Y se instaló. Le voy a dar tap en listo. Salgo. Voy a jalar la aplicación de galería. Aquí se encuentra. Instalado. Le doy tap en ingresar. Y continúa fallando chicos. Al parecer no está disponible la aplicación de la galería. La galería no lo puede instalar. Así que aquí estamos haciendo las pruebas. Por lo general estas pruebas suelo hacerlo yo antes de subir cualquier video. Pero aquí ustedes pueden ver sin edición las pruebas reales. Muy bien. ¿Qué pasa si es que en tu dispositivo no abre? Es bastante sencillo. Solamente mantienes presionada la aplicación. Vas a info de la aplicación. Y vas a dar en on install updates. O en español significa desinstalar actualizaciones. Solamente le damos tap allí. Y le damos en aceptar. De esa manera se desinstalan las actualizaciones. Y yo ya voy a poder ingresar a mi aplicación de galería. Ahí está. Voy a cerrarlo para no ver las fotografías. Y ahora sí vamos a seguir actualizando chicos. Ahora vamos por aquí. La galería no funciona. Pero vamos al calendario. Todos los links están ya disponibles en la playlist que les estoy dejando aquí en la descripción del video. Para que puedan actualizar su dispositivo. La aplicación de calendario no se instaló la aplicación. Entonces ahí podemos ver que la aplicación de calendario tampoco es compatible con mi Redmi Note 8, MIUI 12.5, Android 11. Así que vamos ahora subiendo a la aplicación del administrador de archivos. Ahí está instalando administrador de archivos. Cruzamos los dedos. Se instaló. Voy a darle tap en listo. Así que ahora voy a buscar el administrador de archivos. Aquí está. Aquí está. Ya está. Ya se creó el acceso directo. Pero vamos a quitar la galería ya que la galería no funcionó. Así que administrador de archivos. Ingresamos. Me pide los permisos. Le doy permitir para que pueda leer los datos. Conexión a internet. Y ahí ustedes pueden ver chicos funcionando perfectamente. Vamos a la opción donde dice APKs. Todos los accesos directos funcionando. Vamos a la opción donde dice archivos funcionando. La carpeta está vacía. A donde dice documentos funcionando. Todo está funcionando perfectamente. Ya tenemos este nuevo look del administrador de archivos. Está genial chicos. Así que ya es como tenemos el nuevo administrador de archivos. Que por cierto se crea una nueva carpeta de administrador de archivos. Esta es la versión antigua donde estoy instalando todos los archivos. Y esta es la nueva versión la que acabo de instalar. Personalmente me voy a quedar con la nueva versión. Y así que voy por aquí. Voy a la carpeta de descargas donde ya tengo todas mis aplicaciones descargadas. Y el último que me falta es el que dice centro de control de HyperOS. Así que lo que voy a hacer es voy a instalarlo. Le doy tap desde aquí. Y se produjo un error de análisis. ¿Qué pasa? Quizás porque es el nuevo administrador de archivos. Voy al administrador de archivos antiguos. Voy a instalar el HyperOS. El centro de control de HyperOS. En mi teléfono Redmi Note 8. La primera versión. Ingreso y no. No se puede instalar el centro de control de HyperOS. En el teléfono de Xiaomi. El Redmi Note 8. Así que ahí ustedes lo tienen. No se puede instalar. Pero por lo demás. Tengo al menos tres aplicaciones de HyperOS. Que están funcionando de manera correcta. En mi Redmi Note 8. La primera versión. Ahí ustedes lo pueden ver. Y de esa manera ustedes van a ver. Que también les estoy dando cariño a los teléfonos de gama media. Y no nos despedimos sin antes saludar a Lalo Montaño. Leal Montaño. Que acaba de tener una suscripción. En especial en el canal de Fersa Bala. Si tú también quieres ser parte de este grupo. Recuerda que puedes dar tap en unirte. Al lado del botón de suscribirse. En la página de YouTube. Y no olvides tampoco de darle manito arriba. Y suscribirse en el botoncito de aquí de abajo. Nos vemos la próxima. Recuerda. Soy Fersa Bala. Chau chau.